O que el libro más bueno he encontrado yo, tiene tantas verdades que son muy bellas O que el libro más bueno he encontrado yo, tiene tantas verdades que son muy bellas Que nos hablan de Cristo nuestro Señor y nos muestra el camino a la vida eterna Que nos hablan de Cristo nuestro Señor y nos muestra el camino a la vida eterna Por eso no lo cambio, hay forma de la vida Por eso no lo cambio, hay forma de la vida Es el libro sagrado que se llama la Biblia Es el libro sagrado que se llama la Biblia Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna Si tú quieres ser sabio no busques más, otro libro mi amigo en la biblioteca Si tú quieres ser sabio no busques más, otro libro mi amigo en la biblioteca Si escudriñas la Biblia te encontrarás que a todos los problemas están las respuestas Si escudriñas la Biblia te encontrarás que a todos los problemas están las respuestas Por eso no lo cambio, hay forma de la vida Por eso no lo cambio, hay forma de la vida Es el libro sagrado que se llama la Biblia Es el libro sagrado que se llama la Biblia Un saludo fraternal para las familias Hernández Acosta Navarro Mordes y Hernández Hernández En Tocleto Bolívar Un saludo fraternal para las familias Hernández Un saludo fraternal para las familias Hernández